En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo vengo como el sol del atardecer, para traerles la luz de Dios. Porque no existe nada que no pueda ser resuelto a través del amor. El amor es salvífico. El amor es vivo. El amor es resplandeciente. Cuando los hijos de Dios están en torno al amor, nada sucede. Todo se transforma y se eleva. Por eso, no tengan miedo. Sientan el amor de Dios, que los vivifica. Que los transforma y que los hace cambiar, de tiempo en tiempo. Mi corazón es una fuente de ese amor, de la cual ustedes pueden participar día a día. Por eso necesito que sean como mi amor, como el amor que los salvó, como el amor que los rescató y que los redimió hasta la cruz. Es ese amor de Dios, que se entregó y dio todo lo que tenía por cada uno de ustedes. Es ese amor que se dejó flagelar, que se dejó humillar, que se dejó sacrificar por los hombres. Para que los hombres aprendieran de la verdad que es el amor. En ese amor yo los quiero ver todo el tiempo, en un amor que regenera, que trae vida, que pacifica. Que neutraliza las formas y todos los embates. Espero ver al mundo en ese amor, una y otra vez. Porque sé que no lo está, y muchos no lo están. Porque no conocen los milagros que puede hacer el amor cuando uno se entrega a él verdaderamente y sin miedos. Porque el amor de Dios es algo que penetra en la conciencia. Es un amor que trae confianza y que fortalece ante las situaciones de la vida. Y de los acontecimientos. Hoy quería entregar este amor para todos los que están aquí. Eso esperaba. Porque sé que necesitan de este amor que yo les traigo para este tiempo final. En donde la conciencia humana debe enfrentarse a sí misma. Para aprender a trascenderse y liberarse de sí. Pero todo es posible en el amor, en el amor que yo les enseñé. El amor que yo profecé a mis apóstoles y a todos mis seguidores. Es ese mismo amor que hoy les traigo y del cual los hago partícipes una y otra vez. Para que sepan que el mundo necesita tener seres de amor. Que puedan espejar como instrumentos la fuente del amor de Dios. Transformando su amor propio por un amor mayor. Por un amor que viene al auxilio del mundo y de los acontecimientos críticos de la tierra. Es ese amor que yo les ofrezco que les permitirá vivir la transición. Sin amor nada será posible. Todo será un vacío, un desierto y una soledad. Mi corazón es una puerta hacia ese amor. Que los puede transformar y trascender cuando no consiguen por sí mismos. Cuando no saben por dónde ir. Y a quién recurrir. No solo les hablo del amor inmaterial. Sino también del amor que yo viví como ser humano. Como hombre y como conciencia. Ese amor que también es de Dios actuó en todo. Participó en todo. Y se entregó por ustedes. Como hoy ustedes se entregan por mí. El amor los hará vivir la fraternidad que el mundo necesita aplicar urgentemente. Una fraternidad que vea la necesidad del prójimo. Una fraternidad que vea la necesidad que hay en el semejante. Yo los invito a encontrar dentro de ustedes ese amor. Es ese amor que les hace ver a Dios en cada momento. Será necesario atravesar estos tiempos bajo esa ley para aprender a superarse. y ayudar a superarse a los demás, a sus hermanos, a sus compañeros. Pero sin amor, nada se puede hacer. Es como no tener dirección. Es como no tener camino. Por eso les traigo esa fuente del amor para este tiempo final. Porque la humanidad lo necesita urgentemente. Para dejar de cometer errores y fallas para no apartarse más de Dios y perder el rumbo de su camino. Hoy me ofrezco como ese amor que los renueva, que los cura, que los sana. Como ese amor que pone fin a muchas cosas. Y que abre puertas a nuevas experiencias. A nuevos aprendizajes. A nuevas escuelas. No dejo de pensar cuánto aún deben vivir en ese amor. Un amor que no es palpable. Es un amor que mueve la energía divina. Y que lo hace fluir en todo el universo y en todos los espacios de la creación. Así como los ángeles viven de la fuente de ese amor y se nutren de ella. Ustedes también deben nutrirse de ese amor de Dios. Que se ofrece de tiempo en tiempo, incondicionalmente. Para que las almas cumplan su propósito. Cuando eso no sucede y el amor no está presente, todo se vuelve oscuro, frágil y débil. El amor los hace elevar todo el tiempo. Los hace ver la realidad. Y encontrar un camino de paz. Que los lleve a un entendimiento maduro y sabio. Solo deseo que encuentren ese amor algún día. Porque es un amor vivo y divino que los consagrará. Que los hará buenos servidores y colaboradores de mi obra. Y aquellos que hoy viven ese amor y lo practican verdaderamente, que lo sigan haciendo. Porque el planeta lo necesita como conciencia. La humanidad lo necesita como raza. Así como todos los reinos de la naturaleza. Precisan del amor de los hombres para poder evolucionar y despertar. Para poder crecer como ustedes crecen y viven. A pesar de cómo se encuentra el mundo y la humanidad. La fuente del amor de Dios está abierta para descender a la tierra espiritualmente. Debe encontrar instrumentos para poder descender y expresarse. Debe hallar corazones abiertos para poder depositarse. Y así multiplicar las gracias de Dios en todos los sentidos y en toda la vida. Este es el tiempo de que vivan el milagro del amor. Pero que primero crean en él. Para que lo puedan sentir y vivir. Eso los unificará. Los hará más hermanos y más compañeros. Los unos para con los otros. Sientan en mi corazón que emana ese amor de Dios. Y pacifiquense. Todo es una transición y es una experiencia. El amor es eterno. El amor de Dios nunca acabará. Las miserias sí terminarán y la luz vencerá. Cuando entren en la corriente del amor de Dios. Y lo hagan parte de sí. Porque el amor de Dios les concederá el perdón y la reconciliación. Eso es todo lo que espero para este tiempo. Ver reflejada mi obra. Como una corriente viva de amor. En los corazones y en las almas. Que dicen sí al Creador. Y confían plenamente en él. En su voluntad. Yo los hago partícipes de la verdad. Que proviene del amor de Dios. Para que la encuentren algún día. Sabiendo que todo es pasajero. Pero que la experiencia del amor es imborrable. E intransferible para sus conciencias. Dios necesita que el amor pueda reinar en el mundo. Y en los corazones. Para que la paz se establezca. Y la unidad entre hermanos se viva. Más allá de todo. Les dejo mi amor como un camino de salida. Como una luz en el horizonte. Como el sol que los alumbra en esta tarde de gracia. Hoy no vengo a juzgar sus actos. Ni sus cometidos. Vengo a invitarlos para que entren en el universo de mi amor. En donde encontrarán la verdad. Y la podrán vivir de una forma simple. Así los haré representantes de mi obra en la tierra. Y habrán seres sobre la superficie de este planeta. Que serán puentes de comunicación entre la tierra y el cielo. Que es lo que necesita Dios. No solo en la vida sacerdotal. Sino también en todos los que oran. Y proclaman su fe. Al Creador. Así el mundo se mantendrá estabilizado. Y en equilibrio. Y todo sucederá. De una forma más armoniosa. Cuando las almas no viven el amor. Los corazones sufren. Y no entienden por qué. El amor humano. Debe ser transformado en amor divino. Y solo una gracia. No puede conceder en este tiempo. Para que la humanidad entienda. Que se equivocó. Y que deberá recapacitar. Para que la misericordia los colme. Y los pueda salvar. Es el amor de mi corazón que hoy les trae la paz. Y la paz de Dios los bendice. Y los colma. Para que se cumpla el proyecto. Y venza el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.